No todo parece que acabó en un buen final respecto a la historia que encierra la construcción de la planta de tratamiento de aguas hervidas. La empresa Cerro Verde solicitó 1.2 metros cúbicos por segundo del agua tratada que produzca la planta, agua que es necesaria para los agricultores del distrito de La Joya. Ahora, si bien es cierto, Cerro Verde se está comprometiendo a limpiarnos el río en buena hora, a Dios gracias, pero ¿qué pasa? También está habiendo una situación de compromiso con esa agua. Esa agua está dentro de la dotación que nosotros tenemos para La Joya y por ende se tiene que dialogar con respecto a eso para sacar esa licencia de agua, a menos de que ellos nos demuestren efectivamente que nos van a reemplazar esa agua sucia por el agua limpia. Herrera espera que hasta el inicio de las obras físicas se podrá discutir el destino de este recurso. El alcalde espera sea entregada a los agricultores de su jurisdicción. Pero creo que eso se puede conversar aún, dado los plazos que están dando para poder limpiar el río. En tu caso, ¿cuál es la solución y cómo se están afectando los agricultores en esta zona? Están en espera de conversar con la gente, hay voluntad para hacerlo. Lo importante de todo esto es que se demuestre realmente que va a ser reemplazada esa agua que en tiempos de no lluvia nos va a faltar ese metro de cúbico y por ende es cuestión de conversar. El Cerro Verde se debe aproximar al grupo realmente que saldría resultando como afectado por la falta de ese metro cúbico. Tras este nuevo percance, un nuevo obstáculo, se presenta en el inicio de la construcción de la tan esperada planta de tratamiento. La licencia social que deberá ser debatida y aprobada por la población de La Joya está a la espera. La gente que vive de esto, la gente que vive de la agricultura son 50 mil personas que están ahí apostados en distritos pequeños y consumen también el agua. En todo caso, estamos en espera de conversar con Cerro Verde y dar realmente la licencia social que se necesita para esto.